¿Cómo se trabaja allá? Creo que aprendí cómo vivir el fútbol, cómo pasar ese coraje que muestran allá. Puedo aportar también el carácter, las ganas de siempre ganar, de sacar al equipo adelante porque el escudo que llevamos en el pecho cuesta y hay muchas personas que desearían tenerlo. Por supuesto, en este momento fue Rosario de Argentina, pero tenemos mucha relación con equipos de México, tenemos relación con equipos de España. Como sabéis, yo estuve siete años en Pachuca, entonces en el momento que nosotros tengamos un jugador de ese nivel, esas puertas del club las tenemos abiertas, no solo Pachuca sino otros clubes de México. Y el caso de Vidal Paloma, el encargado de toda la parte táctica y de modelo de juego, el año pasado y el año antepasado era entrenador de la sub-17 del Español de Barcelona. Entonces también las fuerzas básicas de ese equipo, de las ligas menores de ese equipo de Español de Barcelona, están más que abiertas también para nosotros. Nada más tenemos que esperar en tener los jugadores con el talento necesario para que cuando los mandemos tengan un 70 o un 80% de posibilidades de que se queden allá.